El camino sobre el tren, palabra secreto, y todo sigue igual. Las marcas de siempre, siempre vuelven y resisto para ganar tu banco, abajo. Solitario de lo del pasado, mi presente y mi cultura, con el lado se atorna a ti. Es difícil de esconder, que todo es un placer. Es difícil de esconder, que todo es un placer. Es difícil de esconder, que todo es un placer. Es difícil de esconder, que todo es un placer. Es difícil de esconder, que todo es un placer. Solitario, solitario. Es difícil de esconder, que todo es un placer. Es difícil de esconder, que todo es un placer. Es difícil de esconder, que todo es un placer. Es difícil de esconder, que todo es un placer. Es difícil de esconder, que todo es un placer. Es difícil de esconder, que todo es un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!